De inmediato, la reina indiscutible de esta competencia quiere dar el paso que le asegure el campeonato y lo hará con toda su pasión cuando desafíe el tango. Señoras y señores, no apto para cardíacos, en la pista, mira quién baila, Marjorie de Sousa. Señoras y señores, no apto para cardíacos, no apto para cardíacos, no apto para cardíacos, no apto para cardíacos, en la pista, mira quién baila, Marjorie de Sousa. Señoras y señores, no apto para cardíacos, 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 en la pista, mira quién baila, Marjorie de Sousa. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, tengo el alivio y si te vas a ver, el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver, como tu mujer. Señoras y señores, vaya presentación digna de este que es el programa más importante de la televisión hispana, esto es Mira Quién Baila, esto es Mira Quién Baila. Hola, sensacional presentación la de Marjorie de Sousa. Felicidades, qué emoción, muy, muy, muy nerviosa. Sabemos lo que ha sufrido para lograr esta coreografía. A mi parecer lo venció, pero yo no soy juez, yo no soy jurado. Horacio, tú sí, te escuchamos. Horacio, yo lo único que puedo decir ante esto es esto. Horacio Villalobos de pie. Le dedico. Bianca Marroquín. Bianca. Marjorie, qué fuerza, poder y carácter. Te felicito como te disfruto. Qué maravilloso, mi amor. Lo gustó muchísimo. Qué apasiona. Ninel. Marjorie, qué manera de jugar con tus emociones en el momento que tú quieres, te conviertes en una lóba. Y a todos nos tienes con las emociones para arriba y para abajo, con esa fuerza. Por algo estás demostrando aquí que eres una gran bailarina, pero sobre todo eres una gran actriz y lo has utilizado muy bien en la pista. Te felicito. Bien dicho, Ninel. Bien dicho. Esa fue la valoración para Marjorie de Sousa. Muy buena, sin duda alguna. Tengo que decir algo. Ese número se lo dedico no solamente a ti, Horacio, que querías ver un tango de Marjorie. Se lo dedico a todas esas mujeres que por alguna razón han sido lastimadas psicológicamente y físicamente. Para ustedes, reinas. Gracias. Bien dicho. Marjorie de Sousa, señores y señores, a Camerino, por favor.